hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy marco rodríguez el marquino sea para todos ustedes y ahorita estoy al lado del seat y visa versión está el modelo 2021 en este color rojo está el rojo emoción y el rojo deseo este es rojo emociones un color más más brillante más vivo pero lo que quiero compartir con ustedes son las adaptaciones que ya tiene el carro y es algo que me gusta por ejemplo en los espejos son abatibles electrónicamente abres y cierras incluso con el control de acuerdo la apertura de verano que obviamente esa no puede faltar en los automóviles de seat todos los cristales incluso el quemacocos se abren electrónicamente yo lo hice en este momento con el control de la llave cierras controlas y cierras todo es la comodidad muchachos recuerden faros de niebla que tiene este vehículo luces de marcha diurna rines de aluminio de 16 pulgadas y frenos de disco en las cuatro llantas este automóvil que no te engañen ya tiene birlos de seguridad de este hatchback que me gusta porque le puedes adaptar sensores de reversa e incluso hasta el difusor hay personas que le imponen el difusor en la parte de atrás de abajo como el fr recuerda que está el decorativo o el simulador y también está el de aluminio en la parte de adentro que es lo que quiero compartirles con derrapante y en línea roja estos pedales son los accesorios que yo les he comentado que le puedes adaptar a tu vehículo si te gusta modificar el carro a mí me gustan las piezas originales esta adaptación es 100 por ciento de aluminio y va en los cuatro pedales este vehículo es transmisión estándar y este pomo de velocidad también se lo adaptaron a este carro hay combinaciones en rojo con azul plata con negro y poner el estribo con luz para que diga ibiza cuando lo prendes y se enciende de acuerdo es luz led es piano negro en esta parte de aquí se ve muy bien este carro ahorita se alcanzan a ver las gotas de lluvia en el quema cocos ya que llovió hace unos minutos o dejó de llover hace unos minutos entonces me da tiempo para poder grabar y mostrarles esos actores en general por aquí vemos el climatronic que cuenta este automóvil y el sensor de lluvia que se ve en la parte exterior de este vehículo cómo te puede llevar este carro a crédito contado arrendamiento ahorita crédito tienes una muy buena oferta y de seguro gratis más comisión por apertura gratis son dos cosas fundamentales que te van a ayudar en cuanto a tu desembolso inicial no las vas a pagar es algo muy bueno y es de oferta de acuerdo sea una muy buena oferta me gusta el robo de autopartes con el que te puedes llevar este vehículo es algo muy bueno por parte de la marca entonces están haciendo bastantes cosas muy bien la marca de seat y yo quiero que tú las tengas que las aproveches recuerda los requisitos son fundamentales buenicio del criticio y comprobar ingresos nómina o estados de cuenta si tienes esas dos cosas comunícate conmigo llámame porque las cotizaciones están bastante buenas que tengas un buen día hasta luego